Después de aquella vez no hubo cartas, ni postales de fin de año, ni llamadas por teléfono, pero supo algo de ella, no precisamente lo que hubiera querido. Su madre le contó que se había casado, había pasado con el marido a verlos, al menos así había presentado al hombre bastante mayor que ella que la acompañaba. Cuando tuvo los billetes llamó a una amiga en común con la esperanza de que se lo contara a ella. La llamó para decirle que regresaba, que se había separado y regresaba del todo, absolutamente. En Italia mi bisabuela se alfabetizó sola leyendo unos libros religiosos en una iglesia que limpiaba. Ya en Argentina ella y mi abuela escribían las cartas de los inmigrantes analfabetos a sus familias en Italia. Mi mamá, aunque no estudió magisterio, enseñó a leer a muchos chicos en su pueblo de Arroyo Cabral. Me gusta pensar que hago honor a ellas y que de un modo más sofisticado hago lo que ellas hacían. Leer, escribir, contar, enseñar. Teresa, el cuento que le dijiste leer, La interminable noche de Villa Crespo, tiene un epígrafe, una cita y una dedicatoria. Quería preguntarte cómo era el origen de esa apertura. Los cuentos de ese libro tienen casi siempre un origen del orden de la experiencia, algo que vi o que escuché. Ese está dedicado a Alberto, es mi compañero. Y hay dos o tres datos de su vida muy anterior a mí. Una historia de amor o de desamor, no sé, de su juventud. Que, digamos, a partir de esos tres o cuatro datos yo imaginé el resto. Me parece que es un cuento que yo quiero mucho porque siento que es un acto de amor muy fuerte imaginar el amor de alguien que uno quiere con otra persona. El cuento también es como una oportunidad para estos dos personajes de reencontrarse y por momentos de preguntarse qué hubiera pasado si, ¿no? Exacto. ¿Lo pensaste también como una manera de sanar esa historia o reconciliarse? Vos sabés que me ha pasado que de pronto algún lector o alguna lectora advierte que ese cuento o algo parecido, no con esos personajes, que yo lo conté muchas veces, para chicos, para grandes, a veces son amores encontrados, después de mucho tiempo, reencontrados, o a veces son historias de desencuentro. No fui tan consciente de escribir de alguna manera, de distintas maneras lo mismo. Pero hay algo del orden de lo emocional o de lo amoroso que se ve obstaculizado por la dictadura, por el exilio, por las dificultades de la vida, que aparece y reaparece. Tenés otros textos también en los cuales la dictadura atraviesa a los personajes o los toca de cerca. ¿Cómo te marcó a vos como escritora haber transitado siendo joven en esa época? La dictadura sucede, el golpe de estado sucede cuando yo tengo 21. Entonces son tiempos en los cuales yo escribo para mí, sí, un poco, digamos, de eso, nada de eso sobrevivió, por fortuna. Y sí atravesó mi vida fuertemente. El golpe de estado hizo que yo desapareciera de los lugares por donde estaba, me fui a la Patagonia. Entonces, bueno, la escritura empezó a ser un consuelo. Los cuentos también, hay varios cuentos también que forman parte de este libro, donde hay personajes vistos desde un lugar muy amoroso, que forman parte de eso que llamamos la pampa gringa, ¿no? Sí. Que, bueno, que también forman parte de la clase media, Argentina, Puján, que trabajo. ¿Por qué te interesa o te parece importante destacar desde la literatura? Esa clase, ese sector social, casi diría que casi todo lo que ha escrito tiene que ver con la pequeña clase media de los pueblos de provincia o de las ciudades pequeñas. Es el sector de donde yo vengo, es el que me atraviesa, digamos, y ahí puedo mirar, puedo profundizar, ahí ver las complejidades de ese sector social, cómo se ve atravesado ideológicamente, en sus mezquindades, en sus luchas, en sus sueños, sus aspiraciones. He ido a mirar mucho ahí, no digo todo lo que he escrito, pero mucho ahí y sobre todo mucho en la subjetividad de las mujeres de esa zona. En el libro hay varias protagonistas mujeres de diferentes edades, ubicadas en diferentes lugares, que pasan por diferentes experiencias. ¿Cómo abordaste cada uno de sus personajes en sus etapas distintas? Sí, las miro, no sé, las miro dentro de mí, mujeres imaginarias que siempre asientan con mujeres reales que a lo mejor he visto. Mucho antes de que yo tuviera una militancia feminista, un posicionamiento con respecto a ciertas cuestiones, yo miraba ese universo, tanto en la escritura como que he leído siempre muchas, mucha escritura de mujeres, mucha. En toda tu trayectoria, en medios y en entrevistas y también en tus libros, has destacado a otras narradoras, escritoras y poetas mujeres también. Sí. Ha sido no solo una lectora, sino me parece una difusora de la obra. Sí, sí, me interesa muchísimo. Y quizá una muestra de esto es la colección de narradoras argentinas que hacemos con Juana Luján y Carolina Rossi, que se edita en Eduvín, en la Editorial Universitaria de Villa María. Ahí ponemos otra vez en circulación novelas que están agotadas de escritoras argentinas que ya no están para defender su escritura, o a veces novelas o cuentos que dejaron inéditos. Pero en lo que hace a la escritura de mujeres, tomé fuerte conciencia de que muchas escritoras extraordinarias no eran nombradas por sus colegas varones y demás. Terminada la dictadura, en los primeros años 80, 84, 85, cuando empecé a hacer talleres, a dar talleres, y las empecé a llevar y a buscar, a llevar y a buscar. ¿Por qué crees que habiendo tantas, las hemos leído y visto tan poco? Y bueno, porque eso también se condice con otras maneras, con cosas que han pasado en otras disciplinas con las mujeres. Como que el canon central ha sido masculino. Por ejemplo, escritoras muy vendidas, como Marta Lynch, Beatriz Guido, Siria Poletti, en algún momento fueron muy leídas y muy vendidas. Pero se consideraba un poco que eran escritoras que escribían sobre mujeres para mujeres. Dos meses antes del vuelo, le puso a Ada unas líneas, una botella al mar, como un sobreviviente en una pequeña barca. Un par de líneas, como un telegrama, al dorso de una tarjeta postal. Llego 3 de octubre, 10.30, en vuelo de Lufthansa. Ya lo ves, empezar de nuevo. Un beso, una tarjeta postal con puentecito de Nuremberg a la dirección del hospital donde ella trabajaba para no perturbar, por si fuera cierto lo del marido. Hay una fuerte presencia femenina también cuando hablas de tus vínculos y cómo han influido en tu literatura de tu mamá, de tu abuela. Quería preguntarte también cómo ha sido con tus hijas y a partir de la maternidad, porque leí una vez que decías que también la maternidad influyó mucho en el momento posterior a que empezaste a publicar. Sí, he vivido con mucha intensidad toda la complejidad de ser mujer, que significa, bueno, en mi caso ha sido también ser madre, tengo dos hijas mujeres, no tengo hijos varones. Bueno, probablemente mi interés por la enorme complejidad de la condición femenina, no sé cómo llamarle, tenga que ver con mi madre, porque yo tuve una madre de una altísima complejidad subjetiva. Un poco en esa lucha entre la dificultad para realizar su propia vida por fuera de la maternidad, en esa tensión entre la madre y la mujer que había en mi madre, me hizo pensar pronto en esa complejidad. Muy rica, muy fuerte, a veces difícil como hija, pero después como mujer la he visto con una enorme riqueza. Muchos de tus libros, algunos libros, álbums que hay tuyos, bueno, están acompañados por ilustraciones. Quería preguntarte cómo es de específico este trabajo creativo con un ilustrador, si trabajan juntos, si vos lo elegís. Claro, puede suceder de muy distintas maneras y yo tengo un abanico, digamos, de experiencias al respecto. Hay casos en los cuales, hay muchos casos en los cuales yo entrego un cuento a la editorial, o la editorial lo acepta, busca un ilustrador y ese ilustrador trabaja con el texto. En algún caso me consulta cosas, en otro caso yo veo el trabajo casi terminado, siempre lo voy a ver antes que se edite. Algunos preguntan, intercambian y otros no. Me ha pasado y el resultado puede ser muy bueno en cualquiera de los casos, o no serlo. Y ella hizo un trabajo extraordinario. Yo creo que no siempre hace falta que el ilustrador, si se trata de un cuento ilustrado, no siempre hace falta que el ilustrador dialogue con el escritor, porque es como un lector al que le disparan imágenes, porque si no nadie podría ilustrar el cuento de un autor que hubiera muerto, por ejemplo. Entonces no creo que sea indispensable. A mí personalmente me parece que mientras más yo no controlo eso, considero que es el arte de otro, hecho a partir de algo que yo hice. Estás muy vinculada con las escuelas, has conocido y recorrido muchas escuelas de la provincia, y de la Argentina, y también de otros países. ¿Es importante conocer a estos chicos, a estos lectores, cuando pensás en escribir? Sí, yo nunca he dado a leer a niños lo que... ¿Ah, no? No. ¿Tus propios textos nunca se los diste? No, a los niños no, sí a adultos, aunque fueran para niños. Sí, adultos, sí. No sé, no me llama tanto eso, porque lo que más me interesa es cómo suena la musicalidad, la estructura. Entonces, bueno, tengo dos amigas escritoras con las que nos leemos todo el tiempo, y todo el tiempo, todas las cosas que producimos, digamos, las compartimos. ¿Cuándo una idea se transforma en un cuento, o un texto, o un poema que pensás para público adulto, y cuándo la pensás para lectores más chicos? Me preguntan mucho eso. Yo más distingo entre lo que va hacia la narrativa y lo que va hacia la poesía. Siempre es como una intuición, digamos. Ahora, a veces sucede durante el proceso de escritura, y a veces cuando ya está terminado. Lo que sí sucede es que, como yo a esta altura conozco bastante el mundo del libro en la Argentina, me lo imagino como una expresión de deseo en algún lugar determinado. Y a veces ese es el primer lugar al que recurro. Pues puede que sea, puede que no, y si es no, puedo pensar en otros espacios. Pero es más bien, ¿dónde me imagino yo? Si el libro está ilustrado, si lo imagino ilustrado o no, a dónde iría, si es extenso o es breve, si, bueno, no sé, ese tipo de cosas. Pero mi escritura va mucho por una cosa que los franceses llamaban escritura pasarela, que es eso, que es una zona que puede ser un lector joven o un adulto, por ahí. Me interesa ser muy inclusiva en la lectura. Digamos, no estoy pensando en un lector académico. Estoy pensando en una... En que le estoy contando a otro, a un otro posible, una historia. Por eso digo que no hago algo muy diferente de lo que hacían mi madre, mi abuela, mi bisabuela, que eran contadoras de historias, no de cuentos, sino de historias familiares, de conocidos, la fascinación por la vida de los otros. Eso, yo creo que por eso escribí. El avión llegó sin demora. Aterrizó en E6 ese día de octubre, bajo el cielo completamente azul, la primavera ya en su sitio. Mientras salía en busca de un ómnibus que lo trasladara a retiro, tuvo tiempo de arrepentirse de no haber combinado desde ya un vuelo a Córdoba en la idea tonta de que ella podía, pese al silencio, estar esperándolo. En eso escuchó que lo llamaba. Iba hacia él corriendo un poco agitada. No encontraba estacionamiento, dijo, y lo abrazó. Él se turbó un poco, pero ella se veía confiada, decidida. Fueron hasta el auto hablando del viaje, un poco largo porque había hecho dos escalas, un poco incómodo también. Es que cada vez ponen más butacas. Camino al estacionamiento, la conversación entre los dos, algo insustancial, se apagaba. Una vez en el auto, ya arriba, sobre la autopista, él se animó a preguntar a dónde iban. Reservé una aparte, dijo ella, cerca de Plaza Dorrego. Reservé por el fin de semana. ¿Está bien? Reservé por el fin de semana. Gracias.